Falta de personal de salud, falta de equipamiento y entre otras cosas planteamos que esta situación que vive actualmente el sistema de salud de Sinaloa pues debe de cambiar a partir de modificar algunos aspectos que tengan que ver con la corrupción, que tengan que ver con la contratación de personal de manera definitiva, la homologación de personal, la homologación de más de 1200 compañeros que están ahorita pendientes de homologación y de contratación definitiva.